Y seguimos con este asunto porque esta misma mañana en Consejo de Gobierno ha comparecido Nacho Hernando, el portavoz del Gobierno Regional de Emiliano García Paje, y afirmando que la UCLM recibirá la mayor parte de los fondos de investigación por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha. En cualquier caso, estamos de acuerdo con que tiene que haber mayor financiación, por eso lo hemos planteado desde el primer momento que hemos subido el presupuesto más que cualquier otra área del Gobierno. Creemos y estamos de acuerdo con los estudiantes en que tenemos que saber hacia dónde va, de ahí la necesidad de un plan estratégico que en los próximos días le vamos a reclamar al rector que pueda presentar definitivamente ese plan estratégico para saber hacia dónde va la universidad, que esté vinculado también a un contrato de programa que permita mayor financiación, pero evidentemente, al igual que los estudiantes, también reclamamos mayor transparencia en la gestión económica de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es un planteamiento que hacemos con los estudiantes, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo con el Tribunal de Cuentas y, en definitiva, estamos de acuerdo con el sentido común.